Los Carnavales Para Briseño Producciones Para Briseño Producciones Ya te dije, ya te dije, ya te dije Arriba los Carnavales, arriba Guitarra Cajamarquí, la guitarra Cajamarquí Y de madera especial, y de madera especial Con tu linda santa, con tu linda santa Diviertes mi carnaval, diviertes mi carnaval Guitarra y te encantador, guitarra y te encantador Acompáñame, acompáñame, acompáñame Alegra los corazones, alegra los corazones De mi pueblo, de mi pueblo se bendigo Arriba ese lindín, arriba Tomando la cervecita En el tinto queremos celebrar la fiesta Fiesta de los Carnavales ¿Dónde está mi gente, Maldito Pampa? Arriba, Maldito Pampa Lourdes Chávez Nos vamos a tomarnos el linda Toma, toma ¿Qué va a ver pa' mi guitarra? ¿Qué va a ver pa' mi guitarra? Es chura de un amor Es chura de un amor Ocho días de un amor Ocho días de carnaval, ocho días de carnaval Que cholo cacama, que cholo cacama, que cholo cacama, que no Salud Arriba Una vista a tu poquito, una vista a tu poquito Y el orgullo, y el orgullo, y el orgullo de rullo Realista de mi guitarra, realista de mi guitarra Y empieza la diversión, y empieza el vacío ¡Qué bonito se bosa! Vuelve tanto tomar, carnaval se emborracha La morda se casó, en la vecina Después de tanto tomar, carnaval se emborracha La morda se casó, en la china que está Después de tanto tomar, carnaval se emborracha La morda se casó, en la vecina Después de tanto tomar, carnaval se emborracha La morda se casó, en la china que está Vamos, chanita, bailalo Arriba el tipo, arriba La gente del tipo Se baña, se baña, se goza Tomando la cerveza Bailando los carnavales De Mardín, mira Chinita, caja, marquina Chinita, caja, marquina Bájate bien, no te pese Bájate bien, no te pese Que todo el mundo va a bailar, que todo el mundo va a bailar Mira que soy muy un cholo Mira que soy muy un cholo Y de un puñete me entierre Y de un puñete me entierre Así se habla Para el sabor de la dulce Para el sabor de la dulce Hay que saber que es amargo Hay que saber que es amargo Toma, toma Para dominar el hombre Para dominar el hombre Hay que hacerlo, hacerlo, hacerlo largo A veces uso mi saco A veces uso mi saco Pero no lo uso largo Pero no lo uso largo Mi saco llevo bien puesto Mi saco llevo bien puesto Y está muy largo lo saco 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 Si saco mujer a cargo, si saco mujer a cargo Que tenga mucho dinero, que tenga mucho dinero Aunque sea una viurita, aunque sea una viejita Voy a volverme el camionero, voy a volverme el camionero Adoro cuantos baños son, adoro cuantos baños son Hay que mandarlo a castrar, hay que mandarlo a castrar Vamos cantando y bailando, dejándonos de pelear Las copas de carnavales, he hecho para gozar Vamos cantando y bailando, dejándonos de pelear Las copas de carnavales, he hecho para gozar Estamos cantando y bailando, dejándonos de pelear Las copas de carnavales, he hecho para gozar Vamos cantando y bailando, dejándonos de pelear Las copas de carnavales, he hecho para gozar ¡Sí, sí! ¡Estamos en el tiempo! ¡Estamos bailando! ¡Tomando la chelita! ¡Tomando la chelita! ¡Tomando la chelita! A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Me levanto mi mujer, me levanto mi mujer ¡Por el mañanero, compadre! ¡Arriba, arriba esa cerveza! Para ensillar a caballo, para ensillar a caballo Para bajar a caballo, para bajar a caballo ¡Ahí el voto! ¡Que toma 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 la cervecita! ¡Báinalo, báinalo! En la fiesta de mi tingo, en la fiesta de mi tingo Me di una borracheraza, me di una borracheraza ¡Fue una cabecita! ¡Fue una chichita! ¡Asto te estaría el trago! ¡Asto te estaría el trago! ¡Ele una equivocada! ¡Ele una equivocada! ¡Ele una equivocada! ¡Que toma buena! ¡Es alegría! ¡Ay, queremos brindar mi tingo! ¡Lindo, querido! ¡Ay, padre! ¿Cómo estaba tan borracho? ¿Cómo estaba tan borracho? Ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer Te agarré a mi caballo, te agarré a mi caballo Y monté a mi mujer, y monté a mi mujer ¡Cerveza pa' mi caballo, cerveza pa' mi caballo Algo va pa' mi mujer, algo va pa' mi mujer Amar a hacerte la mía, amar a hacerte la mía Los dos se me han enfermado, los dos se me han enfermado Mi mujer está panzona, mi mujer está panzona Y mi caballo, y mi caballo, amar a hacerte la mía ¡Arriba! ¡Qué rico se toma! ¡Qué rico se baila! ¡Con la que la bendito se bendiga! ¿Dónde está la gente Guasmín? ¡Arriba Guasmín, arriba! Voy a buscar un doctor, voy a buscar un doctor Pa' que cure a mi caballo, pa' que cure a mi caballo Pa' que extienda a mi mujer, pa' que extienda a mi mujer Voy a buscar un doctor, voy a buscar un doctor Pa' que cure a mi caballo, pa' que cure a mi caballo Con los dos sierra y montaña, con los dos dos de Perú Echa tu vacabrosesa, pecho mi toro se pide ¡Arriba! Con los dos sierra y montaña, con los dos dos de Perú Echa tu vacabrosesa, pecho mi toro se pide Con los dos sierra y montaña, con los dos de Perú Echa tu vacabrosesa, pecho mi toro se pide Con los dos sierra y montaña, con los dos de Perú Con los dos sierra y montaña, con los dos de Perú Echa tu vacabrosesa, pecho mi toro se pide Con los dos sierra y montaña, con los dos de Perú ¡Comandor! ¡Comandor! ¡Véngalo, véngalo!